En el Evangelio de hoy Jesús nos enseña que nunca es tarde para empezar a trabajar en su viña, que Él siempre está buscando a aquellos que aún no han encontrado el sentido de su vida, y los invita a trabajar para Él, a servirle, porque sólo sirviendo a Dios podemos tener un corazón pleno, realizado, que cumple su misión. Pero también nos enseña el Evangelio de hoy que nosotros no debemos nunca tener envidia ni una especie de descontento por la bondad de Dios con quienes nos rodean, porque el Señor es bueno, con la vida y con sus dones quiere favorecer a todos. Nuestro mayor gozo debe ser pues servir a Dios, no tanto sentirnos mejores o importantes, sino servirle toda nuestra vida con todas nuestras fuerzas. Que Dios los bendiga.